El tractor de Tony Stark es algo que siempre me ha gustado de las películas, tanto como la de Infinity Ward como la de Endgame. Es por eso que hoy te voy a demostrar cómo puedes construir el tuyo utilizando algo de cartón, algo de cinta, algo de papel celofán azul y una trincheta. Ah, y lo más importante, estos gráficos que te dejaré en la descripción. Y por supuesto, un chavero. Yo conseguí este con una luz muy potente. Ahora sí, empezamos. Vamos a comenzar por pegar las impresiones en estos cartones. Yo conseguí estos, los cuales considero que son algo finos, pero también son algo resistentes. Y para este primer paso, vamos a empezar cortando con la trincheta muy cuidadosamente los detalles. Es por eso que recomiendo tener muchísima paciencia para realizar esto, dado que los detalles son muchos. Continuaremos con la siguiente pieza y podrán ver que nos quedan así, como pueden apreciar en la imagen. Y los posicionaremos de esta manera. Continuaremos con la estructura. Yo la comencé pegando con algo de cinta para darme una idea de cómo sería el resultado final. Y luego acomodé el resto de las piezas, como pueden ver en la imagen. Siguiendo con el proyecto, me di cuenta de algo. El chavero es algo chato, así que hice una modificación en cuanto a la estructura de la base, cortándola un poco. Finalmente, quité algo de cartón y me aseguré de que el chavero quedase bien pegado en su lugar. Luego pinté el resto de los detalles con negro, algo de marcador y pintura negra. Luego recorté una base de plástico y luego recorté lo otro de azul. Finalmente, pegué las piezas en su lugar y los dejé secar. Les recomiendo utilizar pegamento y dejarlos secar un buen momento. Luego continuaremos con los detalles que son los que van a los costados. Nuevamente, muchísima paciencia para esto. Luego los pegaremos y dejaremos secar. Una vez hecho esto, los pintaremos con negro y nuevamente los dejamos secar. A continuación, tomamos algo de pintura y pasaremos la pintura por la parte del frente y otra vez dejamos secar un buen rato. Continuamos pintando los detalles con dorado, como lo pueden apreciar en la imagen. Y le daré otra mano de pintura para que quede mejor. Sin embargo, quitaré el exceso utilizando un papelito asugado para degenerar algunos detalles. Y hablando de detalles, podemos utilizar un fibrón o un marcador para ir dándole un mejor acabado a los detalles de los costados. Personalmente, me parece que es un buen detalle y queda mejor. Luego dibujaremos el contorno con un lápiz. Luego utilizaremos pequeños imanes que son la base de esto. Y los pegaremos con pegamento y los dejaremos secar. Una vez hecho esto, simplemente lo dejamos ahí. Y utilizamos el mismo procedimiento en la otra pieza de cartón que cortamos anteriormente. Luego necesitaremos una camiseta negra y te la vas a cambiar de esta manera. Una vez hecho esto, utilizaremos las dos piezas. Una por debajo de la remera y la otra por arriba. Los imanes lo van a dejar en su lugar. Finalmente, para más detalles, utilicé un marcador plateado. Y este es el resultado final. Nuestro reactor de Infinity War o Endgame está listo. Espero que lo hayan disfrutado y así es como se ve en condiciones que tienen poca luz. Considero que es un buen proyecto y se ve bastante bien. Me costó tres días hacer esto, así que espero que apoyen el video con un buen me gusta. Y si no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse y recomienden qué más puedo hacer. Esto es todo por ahora. Bye. ¡Suscríbete al canal!